Leonardo, ¿cómo se preparan para esta próxima temporada con el SAME? La verdad que estamos contentos porque pudimos lograr el convenio que hacemos todas las temporadas con provincia y esta vez logramos traer un vehículo más, así que se sumarían cuatro a la flota local, a los siete vehículos que tenemos. ¿Ya están diagramando cómo va a ser la distribución de los móviles? ¿Se va a reforzar algún lugar en especial? Y vamos a tener apostados las unidades de rescate en frontera norte o frontera sur y después las terapias intensivas móviles van a estar en la zona de Buge y van a movilizarse por las arterias principales de lo que es Pinamar y la zona norte, aparte de lo que tenemos apostado en el hospital. Es decir, que este verano Pinamar, ¿con qué cantidad de ambulancias va a contar? En total vamos a tener 11 unidades. Vamos a tener las 7 nuestras, más las 4 que vienen de provincia. ¿Y ustedes consideran que con esta cantidad de ambulancias podemos afrontar una temporada tan especial como va a ser esta? Sí, yo considero que sí. Hay que tener confianza en la gente que se va a cuidar un poco más. Vamos a tener distanciamiento social, la higiene correspondiente. A su vez, el tema es que se va a reducir el deporte de motor ahí en la zona de frontera. Calculemos tener conciencia. Normalmente en una temporada que no tenga el condimento COVID, ¿qué cantidad de accidentes en promedio hay en la zona de la frontera o el requerimiento de ambulancias? Nosotros tenemos registro, pero el promedio sería 1,2 salidas por día, 1,2 salidas, alrededor de 42 salidas por mes, enero más o menos. Solamente lo que trabajamos nosotros se despacha desde el hospital y no se cuenta lo que nos colabora seguridad en playas, que ellos también asisten al turista ahí en la zona de playas. Por un incidente en la zona de la frontera norte o sur, ¿cuánto tiempo lleva? Como para tomar conciencia, ¿no? Para que la gente empiece a reflexionar sobre esto. Que ocupándose de un accidente a lo mejor se descuidan personas que en este momento pueden estar padeciendo esta enfermedad. Sí, mira, los tiempos veros son saliendo del hospital a frontera norte y tardamos entre 12 y 16 minutos más o menos en estar en el lugar. Saliendo del hospital, o sea, ahora con el móvil apostado en la costa sería cuestión de minutos nada más. Pero saliendo del hospital tardamos eso. Lo mismo que la sala de Valeria a frontera sur. ¿Cuál es el objetivo de esta cantidad de ambulancias? ¿Derivar al hospital? ¿Derivar hacia otros lugares? La idea es que lo que es prepago y obra social se deriva de la clínica del bosque y lo que es emergencia y lo que no tiene asistencia, venga al hospital. Siempre tratando de descomprimir en nuestro centro de salud. ¿Se está trabajando sobre algún protocolo en especial para esta próxima temporada, más allá del que ustedes ya tienen y vienen trabajando a lo largo de todo el invierno? No, se reforza. Este año se reforzó mucho. Se dejó un poquito de lado lo que es politrauma y atención por hospitalaria. Se trabajó mucho con lo que es COVID. Así que vamos a seguir reforzando ese tema y apoyándonos un poquito en lo que es la gente de seguridad en playas. Está siendo profesional mucha gente de ellos. ¿El SAME Pinamar depende de la municipalidad de Pinamar o depende de provincia? SAME Pinamar es de provincia, que tiene un coordinador que en este caso me toca hacer a mí, pero es de provincia. Sigue siendo provincia. ¿Cuál es la sensación hacia la próxima temporada? ¿Cómo se encuentran? Nosotros tenemos, estamos seguros, seguros, estamos confiados de lo que va a ser el trabajo del personal de salud, dado que hay mucho compromiso del lado del personal propiamente dicho y de sus cabezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!